Ayer se presentó en la iglesia de Santa Ana el cartel de la Semana Santa Manilveña. Este ha sido realizado por la artista local María José Gil, que se mostró satisfecha del recibimiento de la obra por parte de los vecinos. A las 8 de la tarde dio comienzo la misa en una iglesia de Santa Ana abarrotada de numerosos fieles que no quisieron faltar al pistoletazo de salida de unos actos de Semana Santa que se viven con fervor. José Antonio Malgar, párroco de la localidad ofició una misa en la que predominó el respeto y el sentimiento vecinal hacia una tradición ancestral muy arraigada y que hace disfrutar de sus actos a decenas de personas. Tras la misa estaba previsto por la cofradía Nuestra Señora de los Dolores y Nuestro Padre Jesús Nazareno de Manilva el acto protocolario de la presentación del cartel de la Semana Santa 2016 realizado por la artista local María José Gil Lozano. Daniel Muñoz, hermano mayor de dicha cofradía tomó la palabra y agradeció a la pintora su voluntad y ofrecimiento a realizar el cartel y el magnífico resultado de una imagen de la Virgen de los Dolores que ha sido reconocida por todos. A petición del hermano mayor la artista subió al altar para descubrir la pintura y dedicar unas palabras a los allí presentes. Resaltó que es un orgullo y un honor para ella haber tenido la oportunidad de realizar esta pintura y su mayor recompensa es que le guste. Quería hacer algo un poco más original y la forma de representarla, con esta forma de representarla, así prácticamente a oscuras y iluminada solo desde abajo, desde las luces del trono, pues quería enfatizar un poco el dramatismo del momento, ¿no? El dolor, el sufrimiento, la pena de una madre que pierde a un hijo. Muy contenta porque lo he hecho de verdad con todo el cariño y es un placer que se reciba así también, ¿no? Con ese mismo cariño. Una vez finalizado el acto, todos quisieron acercarse a la obra para contemplar de cerca los detalles y felicitaron a María José Gil, quien ha donado esta pintura a la Iglesia de Santa Ana.